Palpita corazón, no estés callado Pobre mi corazón, tan adquirido Palpita que en mi pecho he convocado Quiero el consuelo de tu buen latido Palpita y no soy yo, sé por la ingrata Que no supiera nunca comprenderte Fue sombra que nubló tu cielo plata Mató tu anhelo y te dio la muerte Corazón, no te calles Que yo muero sin el consuelo De la que quería Y sin embargo Corazón no era Lo que tú a la primavera le pedías Corazón, no te calles Que yo muero sin el consuelo De la que quería Y sin embargo Corazón no era Lo que tú a la primavera le pedías Lo que tú a la primavera le pedías Lo que tú a la primavera le pedías Gracias.